En el bicentenario de la independencia argentina, se encuentra presente en este salón la banda de música de la policía de la provincia de Jujuy, Tacita del Plata. Bienvenidos, fuertes los aplausos para recibir a los integrantes de la banda de música de la policía de la provincia de Jujuy, Tacita del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!